La humanidad descubierta, ¿qué quiere decir la humanidad descubierta? Y además una combinación desde, hay un cuadro que es el esqueleto, el cuerpo, los cinco sentidos, hasta un, a mí me parece, Polonia. Sí, es que te voy a decir, yo todas mis obras las base un poquito en los sentimientos del humano, de cómo piensan y cómo actuamos. Por ejemplo aquí, es donde la transición de vida, aquí yo me identifico mucho con este cuadro que es la adrenalina, aquí quise identificar fuerza y por ejemplo como ven acá, es un corazón de, como si fuera una bomba a punto de estallar. Este, aquí es un cerebro que está, que está lleno de, de adicción, de drogas, como está totalmente descontrolado, como pueden ver aquí, como si estuviera amarrado. Con una gran lección. Exacto, y aquí conectado. Por ejemplo aquí. Aquí tu reloj del tiempo me encantó. El reloj del tiempo, como se alcanza a ver arriba, puedes ver puros árboles, la flora, la fauna y abajo cómo se ven todas las máquinas, todas las fábricas y cómo con el tiempo el humano ha logrado terminar con todo esto. Y por último. Y por último aquí, que fue nuestro viaje de la marcha, cómo hay tanta vida en los árboles, pero estamos en un cementerio y cómo ya no quedan nada más que árboles y árboles y árboles. Y árboles medio muertos algunos de ellos, secos. Oye, pues felicidades, un gran trabajo. Muchas gracias. Y gran trabajo de investigación, se ve, para conjuntar todo en esto. Muchas gracias.